La verdad que hoy se arranca, los pone muy contentos porque tenemos muchos chicos y bueno, arrancamos un nuevo año con nueva expectativa y bueno, el fútbol tiene esto de año tras año mejorar cada vez más. Así que estamos con Maxi ya organizando todo y bueno, todos los profes a full para ver qué lo espera este año. Daniel, no va a ser un año fácil, obviamente que lo económico siempre repercute pero me imagino que también organizando distintas cuestiones de beneficios y eventos para poder solventar lo que va a ser el año. No, seguro, nosotros hoy económicamente estando en la Liga Santa Efecina es un costo grande el tema de los viáticos, hoy Efica se hace cargo de lo que es colectivo una parte con el club que lo da una mano grande también pero igualmente un año va a ser complicado. Así que bueno, vamos a pedirle a todos los padres que lo den una mano también cuando hay que colaborar o convocarlos y yo creo que hoy argentinos cuando precisamos los padres siempre están dando una mano hoy. Maxi, bueno, hoy comenzó las categorías competitivas, comenzaron a entrenar. Bueno, la elección del Paseo Parque, bueno, por ahí con estos días que estuvo muy lluvioso por ahí para cuidar un poco también lo que es el club. Hola, Vale, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, la verdad que teníamos todo planificado para arrancar en nuestro complejo ya para hacer todo lo que es la parte física y fútbol y todo lo planificado que ya estuvimos haciendo semanas previas pero bueno, el tiempo no lo permitió y tratamos de por sobre todo siempre cuidar que esté bien todas las canchas, todo para no romperlo porque somos muchos los que la usamos durante todo el año, el año es larguísimo y bueno, la idea es que los chicos se empiecen a mover ya teníamos planificado empezar esta fecha y los citamos al Paseo Parque que es una linda alternativa que nos da la ciudad para entrenar sin molestar a nadie y bueno, vinimos, los citamos todos y increíble la cantidad de chicos que vinieron por suerte son muy cumplidores, tienen el hábito de entrenamiento y bueno, le dimos puntapié a lo que es el año 2020. Bien, justamente Darío decía que sorprendidos por la cantidad de chicos que bueno, que eso está bueno también hoy por ahí más que nada se hace foco en lo que es la actividad física lo veíamos corriendo alrededor del Paseo Parque. Sí, 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 la cantidad, bueno, gracias a Dios estos años se hizo muy habitual ver todos los grupos de entrenamiento completo con muchos chicos intentamos, tratamos desde lo que es subcomisión todo el cuerpo técnico de siempre mantenerlos motivados siempre, a veces es ingrato que algunos no puedan jugar lo que se merecen pero siempre tratamos de buscar la vuelta para que estén todos motivados y es lo que pasa siempre buscamos alternativas y los chicos vienen, vienen entonces hacen a que el grupo sea lindio sean muy compañeros, sean gran cantidad y está bueno lo que es entrenamiento de mucha gente porque se pueden hacer muchas actividades que si serían poquitos se complicaría y eso arrastra al otro, arrastra la responsabilidad el hábito de entrenamiento tratamos de que los días que llueve capaz que antes se suspendía nosotros esperamos hasta el último momento para buscar el lugar para que entrenen igual para que no pierdan el estímulo que tenían planificado y es así, es formarlos desde chiquititos para que se acostumbren a todo esto y traten de llegar a las divisiones superiores de la mejor forma es la idea de FICA y siempre intentando, como dijo Darío año tras año seguir mejorando brindarles todas las herramientas a los chicos para que ellos mejoren ya depende a veces de cada uno que lo haga o no pero está lindo y empezar de esta forma está bueno bueno Maxi, Darío, muchas gracias y bueno, que el 2020 sea excelente para la institución bueno, bueno, muchísimas gracias gracias por el acompañamiento y bueno, es la idea de FICA de Argentino y nuestra año tras año como tijante hacer lo posible para que los chicos todos los años incorporen mayores conocimientos y sigan mejorando como persona y como jugador de fútbol muchas gracias bueno, muchas gracias muchas gracias Darío bueno, invitar a todos los padres que se quieran acercar y también que quieran colaborar con el club a lo largo del año no, seguro están todos invitados y hoy vas a ver el transcurso de todas las prácticas tenemos un gran acompañamiento de padres y bueno, invitamos a todos los chicos que se quieran sumar que está con duda lo esperamos las prácticas van a ser de martes a viernes así que está Maxi o cualquier profe así que ya están todos invitados gracias